...y entre el gobierno de Aragón, autoridades, amigos, señoras y señores. La verdad es que es un placer enorme para mí estar hoy aquí, de nuevo, otro año más, en este estupendo pabellón Puente y celebrando esta nuestra gala anual de movilidad. Desde ese rato, yo quiero agradecer a todos la presencia en este acto y yo creo que celebramos todos con mucho cariño, junto con la PAC, junto con Fargo Navarro y también con la Fundación Ibarca. Y aunque hoy es un día de celebración, un día de encontrarnos las personas y las empresas del sector y de la movilidad y de la promoción y también para entregar estos premios Impulso en los cuales estamos reconociendo la innovación que es tan importante para todos y cada uno de nosotros, lo cierto es que tampoco nos pilla en un momento en el que estemos todos especialmente contentos. Yo diría que el año pasado ya me refería a ello, pero yo creo que ahora mismo estamos, si cabe, todos un poco más preocupados. Hemos hablado antes de Profit Warning, del sector, y lo cierto es que creo que somos todos muy conscientes de que estamos en un periodo de la historia donde estamos sujetos a una gran transformación, donde claramente estamos afrontando entre todos una revolución tecnológica y industrial sin precedentes y además en medio de una gran incertitud a todos los niveles y en un entorno geopolítico muy concurso. Yo diría que si encima nos referimos al sector del automóvil, más allá de las buenas noticias que siempre vienen, lo cierto es que estamos claramente ante un momento que se podría llamar de tormenta perfecta. Estamos hablando de unos años, por el año pasado, donde los volúmenes en Europa y en España están todavía muy lejos de aquellos que teníamos hace cinco años o siete años. Estamos también hablando de que todas y cada una de las empresas del sector, a todos los niveles, estamos sufriendo una subida de costes fuertes en todas y cada una de nuestras operaciones, muy difícilmente repercutibles a los consumidores o al mercado en un entorno como el que estamos. Claro, claramente estamos en un momento donde se está hablando o se está en riesgo la supervivencia de un sector, del automóvil, industrial, como yo creo que bien ha reflejado con la preocupación en el informe de Draghi. Y además, la industria del automóvil, además de este tema, lo que está afrontando es el reto de la descarbonización y de la transacción hacia el vehículo eléctrico. Evidentemente, todos estamos convencidos y haciendo un esfuerzo enorme, de todo tipo y con mucho dinero invertido, pero lo cierto es que hoy en día el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico está yendo más lento y está generando un problema económico en general a todo el sistema. Luego, yo creo que estamos ante un reto, un reto colosal. Yo soy optimista y estoy convencido de que vamos a ser capaces de salir de aquí, pero ante este reto, no cabe duda que las empresas, todas las empresas del sector tenemos que actuar. A corto plazo no nos queda más que pelear ante este entorno de volúmenes y precios y costes, mejorando la productividad o la competitividad, que yo creo que es la palabra clave, pero a su vez en paralelo tenemos que seguir haciendo lo que estamos hoy aquí celebrando, la innovación. Tenemos que hacer innovación porque tenemos que adaptar todos nuestros productos y todos nuestros procesos, hacernos más eficientes y encima adaptarlos hacia esos nuevos tipos de vehículos. Pero yo creo que también, en paralelo a lo que tenemos que hacer las empresas, también necesitamos una acción bien coordinada por parte de las administraciones de aquí y de Europa para tratar de ayudar en esa transición importante. Yo creo que el anuncio del ministro hoy, yo lo agradezco mucho, creo que va en línea con lo que hay que ir haciendo, pero en línea general tenemos que trabajar un plan. Un plan que aborde muchas cosas, que aborde temas de regulación, de financiación, que son importantes, temas de todo tipo, porque al final lo que estoy, creo que convencido, y yo creo que todos estamos convencidos, es que tenemos que buscar la manera de que ese plan permita que haya un sector de automóvil fuerte, importante, España y Europa. De todas maneras, hoy hemos dicho que estamos en un día bonito, en un día de fiesta, así que no quiero yo ser aquí el alborero, ¿no? Así que nada más, agradecer a todo lo que nos da la presencia en este acto, que es muy importante para el sector y para todos nosotros, y por supuesto agradecer a todas las candidaturas presentadas a los premios y por supuesto felicitar a todos y cada uno de los premios. Nada más, muchas gracias. Gracias.